Es un hecho, Empresas Varias ahora hace parte del grupo empresarial de EPM. Con una emotiva bienvenida, los empleados entrantes se sintieron como en casa. Ahora la tarea será consolidar la estación de transferencia de basuras y aprovechar los mercados ya abiertos en cinco departamentos e igual número de países en Latinoamérica. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Así llegaron los empleados de Empresas Varias a EPM. Y así fueron recibidos. Un día histórico para las dos empresas que desde hoy son una sola. Ahora el aseo de la ciudad será un proyecto bandera de EPM. Una emoción grandísima. Es un agrado para uno saber que tenemos unos nuevos compañeros. La empresa era una novia muy pretendida. Ya gracias a Dios nos cogió una gran empresa y vamos para adelante. EPM tendrá la misión de mantener lindas las calles de Medellín y de otras latitudes. Nosotros queremos profundizar nuestra presencia en todos aquellos territorios donde ya estamos. Eso son cerca de cinco departamentos de Colombia, pero adicionalmente son cinco países de América. Nadie quiso perderse un solo minuto de esta transacción que ascendió a cerca de 137 mil millones de pesos y que incluyó las plazas de mercado de Campo Valdés, Flores, La América y locales comerciales en la mayorista. Estas hacen parte del acuerdo que busca darle viabilidad a una empresa que ha hecho de Medellín una tacita de plata.